Hola chicos, buenas tardes. Bueno, ya viernes, el cuerpo ya lo sabe, ya con ganas de retornar a la ciudad. Bueno, hoy siguen acompañados por uno de los profes, colegas, creo que deberá estar Jorge, o bueno, quien las esté acompañando, están en manos de excelentes profesionales. Todo lo que vamos a ver hoy, muy seguramente, si tienen alguna duda, consúltenlo. Bueno, allí está el profe, ahí está dispuesto para ustedes, para aclarar cualquier duda que tengan. Hoy vamos a trabajar, vamos a dar el siguiente paso. Ya hiciste tu paisaje, quiero que ese paisaje se lo muestres al profe que está allí en acompañamiento contigo, que él te dé retroalimentación. Él ya sabe, ese profe ya sabe, que lo hicimos solamente con la herramienta VESIER, que no usamos formas básicas porque la intención de ese paisaje es usar y aprender a usar la herramienta VESIER. Acordarme cuando doy clic, clic, o cuando doy clic y arrastro para generar una curva o una línea recta. Ese era el propósito del paisaje. Recuerda que el paisaje ahorita, ahorita ya no tiene calificación inmediata. Pero la práctica, si estuviste practicando, muy seguramente cuando lleguemos al parcial y yo te pido hacer algo con el VESIER, lo vas a hacer muy rápido porque adquiriste la competencia. Si no has practicado, si esta semana fue muy dura, no pudiste practicar, hombre, dedícale un ratico. Vas a ver cómo van a mejorar tus resultados. Una recomendación muy, muy especial. Hoy, de hecho, hoy vamos a hacer un trabajo que va mucho más allá. Que entonces ya utiliza la herramienta VESIER para hacer calcado de imágenes o vectorización de imágenes de vectores. Es la forma correcta de decirlo. Y para eso vamos a utilizar la herramienta VESIER. Bueno, ya con toda la experiencia que tienes con el paisaje, muy seguramente te va a ir muy bien. Voy a ir en la explicación un poco rápido, pues no tengo la oportunidad de detenerme. La idea es que tú estés viendo este video con tus audífonos para que tú vayas avanzando a tu ritmo. Puedas pausar, puedas continuar y vayas avanzando a tu ritmo. Y cuando tengas una duda, cuando esta explicación mía fue como confusa, levantes la mano, llama al profesor, que él inmediatamente va donde te y te ayuda a solucionarlo. Entonces, voy a permitirme compartir pantalla para empezar a hacer nuestro trabajo del día de hoy. Bueno, vamos a entrar por aquí. Yo ya tengo mi navegador abierto, pero lo voy a cerrar porque quiero que tú hagas lo mismo. Entonces, como estamos trabajando en Mac, recuerda que te dije que habían cosas que eran al contrario. Por favor, abre el explorador de Safari. Aunque la mayoría de los Mac tienen el Google Chrome instalado, siempre es bueno ser consecuente. Estamos trabajando con Mac, estamos trabajando con tecnología Mac. Sí, tecnología Mac. Entonces, pues la idea es trabajar con esa tecnología. Y esa tecnología, esa tecnología incluye un navegador propio, que es Safari. Entonces, vamos a abrir Safari y vamos a buscar a un amigo de la casa que se llama Homero Simpson. Gran, gran amigo. Inspirador de grandes travesuras, de estilos de vida. Tengamos allí a don Homero Simpson. Vamos a imágenes y vamos a buscar una imagen chéverita para calcar. A ver, yo creería que podríamos... Ok, me gusta esta. Me gusta esta. Entonces, le damos clic para que nos abra la miniatura. Esto es lo mejor que podemos hacer. Y vamos a coger a este Homero Simpson. Miren lo que yo voy a hacer y luego lo hacen ustedes. Lo arrastran aquí a Illustrator y sueltan. Y ahí me va a empezar a abrir Illustrator. Entonces, cuando me abra el Illustrator, muy seguramente me va a salir este Homero Simpson muy grande en una página que no encaja. Le vamos a dar doble clic sobre la manito, la herramienta manito, para que nos reduzca. Vamos a coger la herramienta Selección. Vamos a seleccionar la imagen. Como no me quedó ajustado a la mesa de trabajo, entonces vamos a ajustar la mesa de trabajo. Vamos a Object, Objeto. Vamos al Artboard, que es la mesa de trabajo. Y vamos a ajustar los bordes del Artboard. Entonces, miren que allí ya me quedó mi Artboard del mismo tamaño de la imagen. La vamos a dejar allí. Para empezar a calcar a lo mero Simpson, siempre arrancamos de atrás para adelante. Siempre arrancamos de atrás para adelante. Lo que está más atrás. Entonces, vamos a empezar por un cuadro azul. Aunque ese cuadro azul lo podemos hacer al final, pero quiero hacerlo para que ustedes vean algunas cosas. Entonces, vamos a empezar a trabajar con esta herramienta, que es la herramienta de formas básicas. Esta herramienta de formas básicas, entonces, trae el rectángulo, trae el rectángulo de puntas redondeadas, el Eclipse, el Polígono, el Polígono, la Estrella y el Flay Tool. Luego vamos a trabajar con cada una de ellas. Hoy, cojamos el rectángulo, lo hacemos, hacemos un rectángulo parecido con la herramienta de selección directa. Lo corremos un poco. Luego, vamos a coger el cuentagotas para tomar el color exacto. Entonces, venimos al cuentagotas, noten que tengo seleccionado el cuadrado que acabo de hacer y le voy a dar clic sobre una parte de lo azul para que me quede con el mismo azul. Y entonces, aquí ya tengo mi fondo. Profe, ¿pero cómo hago para calcarlo? Entonces, nos vamos a perdón, yo quito esto de aquí. Nos vamos a las capas, los layers. Y entonces, aquí me van a salir todas las capas. Si yo abro aquí, en este triangulito, noten que me despliega todas las capas. Y simplemente este rectángulo lo voy a apagar. Lo voy a apagar. Ahí sigue, pero lo oculté. ¿Cierto? Le pinche el ojito y lo oculté. Luego, vamos a calcar la cara. Entonces, la cara, recuerden que vamos de atrás para adelante. Lo más grande es todo el rostro. Entonces, vamos a hacerlo con el besier, con la pluma. Yo voy a arrancar desde aquí. No voy a arrancar desde aquí. Voy a ir haciendo algunas curvas. ¿Cierto? De acuerdo a lo que yo voy viendo. Recuerden, yo doy clic y cuando necesito una curva, arrastro y me voy fijando. Miren ahí en la parte de abajo cómo se dio la curva. Ahora, si yo quiero esta oreja, me doy cuenta que la curva me sale hacia arriba. Entonces, lo que hago es que corto el punto de ancla. Y ahí ya me sale derecho. Entonces, vengo acá, doy clic y arrastro para que me haga la curva de la oreja. Aquí tampoco me da. Entonces, corto y hago el siguiente punto de ancla. y voy haciendo a mi Homero Simpson. Voy calcando, voy calcando. ¿Cierto? Entonces, voy dando clic y arrastrando donde lo necesito. Bueno, aquí voy a cortar para poder sacarlo aquí derecho. Luego aquí clic. Le hago acá la curvita. Bueno, aquí ya no me importa porque luego el ojo me va a tapar. Entonces, sigo acá derecho. Hago aquí la otra curva que necesito. Y muy seguramente ya aquí lo puedo sacar. Como no veo, pues simplemente lo hago y luego lo acomodo. Cierro acá para que me cierre mi dibujo de Homero Simpson. Ok. Esto me quedó de un color que no era. Recuerden que el color lo vamos a modificar acá. Como está seleccionado, cogemos el cuenta gotas, le damos sobre una parte amarilla y allí tenemos a nuestro Homero Simpson. Para poderlo editar, esto acá me quedó muy abajo. Tuve algunos inconvenientes. Miren que todavía lo tengo seleccionado. Bueno, vamos a cogerlo aquí con la flecha negra. Lo seleccionamos y le vamos a dar opacidad. Vamos a bajarle la opacidad. Miren que me queda un poco transparente. Ah, pero esta transparencia me va a permitir coger la herramienta de selección directa y tener los puntos de ancla para poderlo editar. Entonces, miren que aquí estoy editando los dos punticos de ancla. El de abajo que me recorta todos los rectos que había hecho y el otro que me ok, voy a correrlo un poquito, ¿cierto? Y ya ahí cada uno de ellos lo corrijo. Ahora, volvemos a la selección directa. Volvemos a seleccionarlo. opacidad 100%. ¿Sí? Listo. Ya tenemos nuestra cara. Ahora, vamos nuevamente a... Vamos a reducir acá. Vamos nuevamente a nuestras... a nuestros layers. Entonces, miren que ya ahí nos va quedando. Vamos a ocultar la cara. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer otros objetos. ¿Qué podemos seguir haciendo? Hagamos el ojo. Entonces, ese ojo no está perfecto, sin embargo, lo podemos hacer, pero noten que este ojo de atrás está más atrás que este ojo y que esta nariz. Entonces, primero, hagamos el ojo de atrás. Vamos a coger nuevamente la herramienta, las herramientas de formas básicas. Vamos con el Ipset Tool y vamos a intentar hacer un ojo. Miren que aquí cuando lo hago, ojo, sin soltar, hunda en la tecla espaciadora, la barra espaciadora, la barra espaciadora del teclado y eso nos permite arrastrar sin soltar. Ahí ya suelto la barra espaciadora y puedo seguir aumentando o disminuyendo el tamaño. Entonces, voy a hacerlo aquí, muy de este tamaño. Listo. Ese ojo es blanco, ¿no? Entonces, vamos a ponerle un color blanco y vamos a hacer el siguiente ojo. Vamos a hacerlo similar, barra espaciadora para mover, ampliamos, listo. Y ahí tenemos nuestros dos ojos. Ah, bueno, una cosa importante. Miren que estos objetos tienen un contorno. Recuerden que el stroke nos da el contorno. Vamos a hacerle los contornos de 7. Ah, sí, me parece que está bien. A nuestra cara no le hicimos contorno. Hagámosela. Perdón. Vamos a seleccionar nuestra cara y vamos a ponerle el stroke. Dijimos que en 7, ¿cierto? Perfecto. Ocultamos la cara, tenemos nuestros ojos y vamos a colocarle a esos ojos. Vamos a seleccionar los dos. Con Shift selecciono los dos. Primero selecciono uno, hundo la tecla Shift, selecciono el otro y le vamos a bajar la opacidad. Ok, no funcionó. Ok, no hay ningún problema. No hay ningún problema. A ver qué pasó. Listo. Tampoco funcionó. Bueno, no hay ningún problema. Vamos a apagar los dos ojitos y noten que aquí, pues, este Homero está como Visco, tiene dos puntos negros. Básicamente, los puntos negros, igual que los ojos, pues, son circulitos. ¿Sí? Y esos circulitos lo que hacemos es que los rellenamos de negro y el marco se lo quitamos. ¿Cierto? Porque me interesa es tener el punto negro. Igual acá. Chin, 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 y listo. Y tengo mis puntos negros. Recuerden que estoy haciendo todo de atrás para adelante. Entonces, pues, primero hago los ojos y luego hago los puntos negros. Miren cómo me va quedando mi Homero Simpson. ¿Cierto? Si lo voy prendiendo, ahí me va quedando. Entonces, apago los puntos negros, apago los ojos, apago la cara y apago el fondo. Ahora, tengo que hacer esta nariz. ¿Cierto? Entonces, voy a hacer esta nariz. Esta nariz, como es amarilla, noten que no está abierta. Entonces, voy a coger, voy a empezar a hacerla acá. Ve, perdón, que no está cerrada. Oígame, Nami. Listo. Listo. Vamos a dejarla allí. Recuerden que para soltar damos escape. Escape. Ah, pero me quedó como muy larga, ¿cierto? Entonces, debo coger aquí y recortar un poco. Esa nariz tiene un borde negro y tiene un relleno amarillo. Entonces, vamos a coger el color amarillo y se lo vamos a poner. ¿Cierto? El mismo color amarillo y como tiene borde negro, entonces, con el stroke se lo vamos a aumentar. ¿Cierto? Hay que ponerle el borde, se lo ponemos acá, se lo activamos, noten que debe estar activado, debe estar en primer plano el borde y le vamos a dar el stroke de 7. Entonces, veámoslo acá, prendemos las capas y miren que ahí nos va quedando nuestro mero Simpson. Uy, profe, pero este man tenía la nariz como más larga, ¿Cierto? Ok, ¿Dónde está Homero? Ok, no, no la tenía más larga, simplemente que me quedó allí como rarita. Listo, vamos a hacer ahora la boca, entonces, igual, entonces, puedo partir de un punto de acá, voy a acercarme un poco, voy a ir haciendo la boca, corto cuando necesito, hago curvas, ¿Cierto? Voy haciendo curvas conforme las vaya necesitando, ¿Cierto? Listo, vamos a dejarla así, al igual que el anterior, entonces, lo corremos un poco con el gotero, seleccionamos el color, le colocamos borde, y en el stroke se lo aumentamos a 7, y la ubicamos donde va esa boquita, ¿Cierto? Verificamos, prendemos todas las capas, y ahí nos va quedando nuestro Homero Simpson. Bueno, yo no voy a seguir haciendo todo el Homero, lo voy a dejar para que ustedes lo hagan, y vamos a generarle más bien los detalles, entonces, vamos aquí a apagar, hombre, no lo apague todo, Diego, y miren que hay detalles, por ejemplo, como esta comisura, ¿Cierto? Esto se lo agregamos después, o esta M, ¿Cierto? Simplemente es poner línea, ¿Cierto? como es solamente línea, le doy escape al finalizar para que me suelte, le doy invertir, perdón, quitamos el relleno y solamente dejamos la línea, y la línea, recuerden, cogemos la herramienta de selección, seleccionamos y el stroke lo aumentamos a 7, así sucesivamente, hacemos con el pelo, hacemos con cada una de las cosas, la idea es que al final nos quede un Homero Simpson con todo el detalle, todo lo demás es simplemente repetir y repetir esto que yo he hecho, por favor chicos, avancen, culminen su Homero Simpson y lo vemos dentro de 8 días, recuerden que el próximo miércoles tenemos las exposiciones con los temas que les di en la grabación pasada, ya lo hacemos presencial, ya voy a estar yo con ustedes, hoy en la noche retorno a Cali y ya el miércoles nos vemos y el viernes quiero revisar ese Homero Simpson, cualquier cosa, porfa, ahí está el profesor de acompañamiento, si no me escriben que con mucho gusto les daré respuesta, un abrazo, se cuidan, tchau, tchau,